Hola, yo soy clarinetista y hoy me apetecería tocar un poquito el clarinete, así que voy a empezar a tocar la danza de los enanos. La danza de los enanos La danza de los enanos Bueno, esta fue la primera parte que voy a tocar, después la segunda va a ser igual pero un poquito más rápido, porque la canción es así, y una cosa digo, si oyen un poquito de pito es porque me cuesta un poquito hacer muy rápido, bueno, muy rápido, no, distinto. Ah, igual. ¡Gracias! 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 Bueno, no me quiero repetir más porque me canso mucho, pero me gusta mucho, me ha gustado mucho tocarlo porque me llena de energía. ¡Gracias!